Alemania sigue haciendo esfuerzos por contener la pandemia. El presidente de la entidad encargada de monitorear la crisis emitió una seria advertencia. Se siguen infectando demasiadas personas con COVID-19. Las cifras siguen siendo altas y se encuentran en una meseta, pero no se percibe un descenso. Vemos además que semana tras semana aumentan los casos graves y las muertes, debido a que ambos fenómenos se manifiestan con un cierto retraso, debemos contar con muchos más casos. Alemania se encuentra en confinamiento parcial desde el 2 de noviembre. El aumento diario de nuevas infecciones se ha estabilizado, con 22.000 casos reportados el jueves. Pero pese a las restricciones de la vida pública, los números no han bajado significativamente. Este martes se registraron 487 muertes, la cifra más alta en un solo día desde el comienzo de la crisis. Ante la falta de señales de mejora, la canciller Angela Merkel anunció el miércoles que el confinamiento parcial se extenderá hasta el 10 de enero. Los restaurantes, bares y lugares de ocio permanecerán cerrados y se limitará el número de contactos. Pero para algunos, esto no es suficiente. Baviera evalúa implementar medidas más drásticas. En las próximas semanas deberemos preguntarnos si estas medidas son suficientes, si podemos mantener el país semidormido o si debemos imponer medidas más estrictas y contundentes en determinadas regiones. Se permitirán algunas excepciones durante las navidades para que amigos y familiares puedan reunirse. En Berlín, una parte de la población aprueba esta idea, mientras que otros temen que pueda ser demasiado arriesgado. Es difícil en este momento, porque no podemos reunirnos con nuestros amigos, ni podemos ver a nuestros abuelos. Posiblemente estos pocos días tendrán un efecto positivo en nuestras vidas. Si permitimos una interrupción, va a ser peor, porque tendremos que volver después al ataque. Los ciudadanos alemanes deben contar con largas semanas de restricciones. Muchos ponen sus esperanzas en las vacunas.